Ella es la nueva administradora de la Federación Deportiva de Morona, Santiago. La ingeniera empresarial Patricia Barrera acaba de ganar un concurso para ejercer este cargo que lo venía ocupando Justiniano Romero hasta hace pocos días. Efectivamente he sido designada como la nueva administradora de Federación Deportiva de Morona, Santiago. Expresó que es la ganadora del concurso de méritos para la que postularon unas 60 personas. Bueno, alrededor de unas 60 personas participaron en esta oferta que lanzó Federación Deportiva. Para mí ha sido una oportunidad y como todo profesional de querer ejercer este puesto tan importante. Yo postulé mediante la página de socioempleo, me enviaron un correo en donde he sido seleccionada para dar las pruebas y después también me notificaron que he sido seleccionada para la entrevista y gracias al conocimiento que he ido adquiriendo en mi vida profesional he sido ganadora de este cargo. Nos habló de su formación académica y de su experiencia laboral. Yo me gradué en la Universidad Católica de Cuencas, sede Macas. También trabajé desde el año 2010 con la empresa de mi papá, que es la empresa de recolección de desechos que brinda el servicio aquí en la ciudad de Macas. Trabajé como administradora general, le he apoyado a mi padre. Vengo de una familia humilde, me caracterizo sobre todo por eso. A priori le preguntamos, ¿qué es lo que se propone al asumir como administradora de la Federación Deportiva de Morona, Santiago? Mi objetivo es el poder aportar en beneficio de Federación Deportiva, el realizar convenios, el realizar autogestión con las diferentes instituciones públicas y privadas de la provincia y, ¿por qué no?, también a nivel nacional. Todo esto con el objetivo de mejorar el posicionamiento de Federación Deportiva como un organismo rector en el deporte. Ella está consciente de que el personal no ha cobrado en los últimos tres meses, situación que les ha empujado a realizar plantones para exigir esos pagos rezagados. Todos conocen por los diferentes medios de comunicación que actualmente Federación se encuentra atravesando una situación económica y esto es a nivel nacional por motivo de la pandemia. Entonces, esto retrasa la economía de las diferentes instituciones. Con todo, yo ya me voy a empapar un poco más de toda la situación que está viviendo Federación y vamos a aportar con el objetivo de que ya puedan cumplir con estos pagos correspondientes. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Primer Informativo Digital de la Provincia